San Lorenzo En su interior, en su corazón Él tiene colores azulgrana Porque él tiene su carnecito también Si no me equivoco El número era 88.235 San Lorenzo tiene la única capilla A nivel mundial Dentro de un club Que funciona con todas las Digamos, prerrogativas de una iglesia Porque acá se hacen bautismos Se hacen comuniones, confirmaciones Casamientos Él ha estado acá Yo calculo que no solo ha estado en la capilla Sino que ha estado acá también en esta cancha Y viendo algún partido En una oportunidad me tocó ir a Monseñor Bergoglio El 24 de mayo del año 2011 Él es de una humildad tremenda Nunca quiere que lo lleven Que lo traigan Él se maneja en forma Con vehículos públicos Pero ese día Llovía mucho Era un día muy feo Y acá en la ciudad deportiva Usted ve que grande que es Desde la entrada acá Cuesta mucho llegar Le digo Monseñor, usted se va a empapar Permítame que lo vaya a buscar Aceptó Aceptó así Por la condición climática que había Esperemos que de la mano del Papa Y de Messi Lleguen la Coca al mundo Bueno, esperemos que sí Esperemos que haga milagro Ahora tenemos que ganar el Mundial Que se va a hacer en Brasil Eso sería ideal Y segundo Brasil ¿Será que el Papa De pronto el Papa Pone otra mano más también Y nos ayuda